Con cariño para Miguel José Villazón y Ángel En los largos caminos donde anda el viajero Se escuchó una guitarra sonar, cantando al amor Venía un trovador a rondar, en las noches por una mujer Y se quedó, se quedó, se quedó, se quedó Había una ventana gris, adentro una mujer feliz De los ojos negros y de risa loca Lleven el cabello, una flor de abril Yo la veía, cantando en las tardes de invierno Yo la soñaba, tirándole flores al viento Yo le cantaba y a ella, le gustaba que yo le cantara Y hasta me dijo una vez, haz unos versos por mí Y aquí tienes, estos me salen del alma Amor, ven por Dios a mí Canta mi canción Te voy a entregar la flor que hay en por ti Amor Ven por Dios a mí Canta mi canción Te voy a entregar la flor que hay en por ti Amor, amor, amor Para Andy, Carol, Silvana y Karen Pérez en Barranquilla Amor, 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 amor 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 Música Julio César Galvis y Francesa a vender Vi caer a lo lejos, en el mar un lucero Y en su barca se fue un pescador Y lo encontró, lo ha sacado del fondo del mar Y a su amada se lo fue a entregar Y se quedó, se quedó, se quedó Y ella le entregó su amor, le ha iluminado el corazón Pero tú no quieres entender mi vida Ya lo he hecho todo y me voy sin ti Yo la veía, cantando en la playa y bailando Yo la soñaba, volando entre pájaros blancos Yo le cantaba y a ella, le gustaba que yo le cantara Y hasta me dijo una vez, haz unos versos por mí Y aquí tiene, estos me salen del alma Ven por Dios a mí, canta mi canción Le voy a entregar la flor que hay en por ti Amor Ven por Dios a mí, canta mi canción Te voy a entregar la flor que hay en por ti Amor, amor, amor 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 Gracias.